En Coajinicuilapa, Guerrero, el baile de la artesa, considerada la madre de las danzas afromexicanas, se mantiene como parte de las tradiciones de los pueblos negros y se sigue tocando con instrumentos rudimentarios. Es como la madre de todas las danzas africanas que tenemos, ya que lleva instrumentaciones rústicas, como es un cajón de tapeo, lleva una huacharasca, una especie de zonaja, de palo de lluvia, que se llama, en otros lugares. Esta es un poco diferente. Va acompañada de guitarras, va acompañada del violín, donde ayer te mencionaba que ha sido un poco difícil conseguir ese instrumento, ya que es muy, muy costoso, la verdad. Pero este baile tiene mucho, mucho tiempo. Se baila en las bodas, se baila en las fiestas. Pues mire, aquí el fandango de la artesa ya estaba muy olvidado. Te digo mucho en los siglos XVI, que ayer empezó. Y ahí se vio en el siglo XX ya, como que se echó a perder en los 40 ya. Para rescatar el baile de la artesa, en el municipio de Coajín y Coilapa, la Dirección de Cultura realiza encuentros durante el Festival Afro, que se celebra los primeros días de noviembre. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.